¿Para cuándo salga la luna? ¿Para cuándo se mete el sol? Iré, iré llegando a donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco, también su anillo le compré Para, para casarnos y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar aquel fuerte brillar en plena lagunita Cuando íbamos a pasear también aquel palmar Jamás he de olvidar de aquella mañanita cuando la empecé a besar Mínimo criminal Ahí nomás tras esa sierra la dueña de mi amor está Quizá, quizá pensando sabrá Dios y regresará Ya comienza a mirar aquel fuerte brillar en plena lagunita Cuando íbamos a pasear también aquel palmar Jamás he de olvidar de aquella mañanita cuando la empecé a besar La 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 la... La, 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 la...